bueno aquí vamos a comenzar con este vídeo que tal david como se le está pasando gracias a dios bien y agradecerle a los amigos suscriptores que ya nos están viendo y si bueno por aquí vamos a grabar pues lo que es el proceso ahorita de ponerle fuego al horno todos los muchachos de grupo fl ya están aquí listos para para comenzar porque vamos a trabajar lo que es lo de la cena navideña gracias pues a unos amigos que más adelante vamos a decir quién es este quiénes han hecho esto posible pues ahorita lo que vamos a hacer va a ser ponerle fuego al horno este vayan a traer el fofo ahí están ahí en la cocina para para grillito hola hola que estaba haciendo antes de venir aquí tomando agua de dos formas toma agua con guacal y con vaso no voy a pensar mal usted ya alguna vez le ha puesto fuego a un horno hacen pan en su casa si este bueno este este si casi siempre casi todas las veces mi mamá hace pan buenas 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 hacia adelante siempre a veces que mi mamá hace pan le yo voy a poner así que hacen pan pues a veces a veces salpores de moisi y así chiporrusco dijo un tío mío puede decir salpores bueno entonces vamos a ponerle fuego al horno dice mi mamá que allá hay leña unos trocitos de leña de amora en los conoce ahora y leña de cuál hay de eso trozo la maría le sabe cómo ponerle bueno querida les ha puesto dice se sabe lo que siento yo gris mucha sopa tomamos para el muerto si pero y aquí que tengan hambre como tipo 9 la noche Tipo 7, tipo 8, por ahí, por ahí, por ahí. Y yo metí un leño en el barco. Este, aquí están empezando a ponerle, ve. Adentro, Pablo. Si no, vamos a hornearte a boda. No, pero tenía que ponerle chiribiquitos, como dice la Mariela, para que esto. Quiere agua. Para este. Bien. Sí, porque como necesitan prender la llama de la mora ahorita, allí, pues. No, no costumbran ponerle plástico de olivio, ¿no? Ay, ay, pues. Todos andan gota alineando ahorita. No, no costumbran ponerle plástico, porque como se queda ahí, lo... Agarra el olor, dice. Ajá, y se derrite el... Gabino, sí, tiene un horno, como que es Coco Cubilete, en el caso. Coco Cubilete. Bien, bien raro la estructura que le han hecho de horno. Bien copadito, así, ve. Diseño personal de Gabino. Ajá. Es que no parece horno, no, que es volcán. De dos plantas, ¿eh? Pero hay horneas, unas grandes que sabía, la mamá de Gabino. Sí, hombre. No me convoyen. Buenas tardes, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo le ha tratado la vida? Bien. ¿Se puede decir aquella canción que dice, Titi, tengo mucha novia? No. ¿Ah? No. No. ¿Y tiene o no tiene? No. ¿Tiene novia? ¿Ah? ¿Ah? Bien. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Ah, no recuerdo. Vanessa. Va. ¡Oh! Chica. La vecina. La vecina. Para acá, para acá. La vecina, la Vanessa. Cuéntenme, ¿cómo es que eso? Se han enamorado, así, por cartita. ¿Cómo? WhatsApp. Ah, para eso. Oye, no escribe en cartas. Oye, no se escribe en cartas. Estos admirados se han quedado. Ahora se mandan solo. Él nos anda ocultando, la verdad, mire. Saúlita. ¿Saúlita? ¿Saúlita? ¿Oje es el que no hizo? ¿Quién no tiene novio? Yo no. Ah. Yo no. Mamita lo dijo. La cantidad no le pedí el número a la campanita, le. Le preguntamos a Tony. Le preguntamos a Tony si... No, si Saúl tiene novio. Ah, si Saúl tiene novio. No. ¿Qué te da la camisa de allí, pues? Va a ir la camisa. Está nerviosa. Por WhatsApp. ¿Y usted de dónde viene ahorita? Yo la caso. No, no. ¿No va a trabajar ahora? Es que le piden recto para responder. ¿Ustedes hicieron de su mamá con su papá? Dile, dile. Ya tiene novio. ¿Y dónde vive esa muchacha, pues? ¿A dónde vive esa muchacha? Voy a ir a traer un tizón de allá. Una barra. Barreña. Él quiere comer pescadilla. ¿Tiene novio? ¿De un pardo? Sí. ¿Tiene novio, dice? ¿Y tiene novio ahí por WhatsApp? Por WhatsApp, dice que es la novia que tiene. Le va a preguntarle qué le regalaron. ¿Qué le regaló? Unos aritos. Unos aritos. Estás aprendiendo, babicho. Él es detallista. ¿Y a dónde es que la mira? ¿Dónde se mira? Detalles, flores. Flores, peluches, chocolate. Yo cuando yo tengo novia, yo regalo flores. ¿Y también le mando un pido abuela? Soltero, soltero. Aquí, bueno, el muchachón va a disparar el número. Lo pueden contratar ahí para hacer este baile de despedida de solteras. Vuelo, ya vos bailando. Es como un traje de conejito malo. ¿Ya los has visto? El de stripper, ¿cómo se llama? El de stripper. El de stripper. El de stripper. Este, le vamos a preguntar a Diana. Ahí viene, para preguntarle en qué les pueden ayudar más los muchachos, porque ahorita... Ahorita, uno o dos se han reunido aquí. Lo que a mí me gusta de hornear es estar meneando las gallinas. Sacarlas, verlas como... Grande, es quemada. En el pasado, me jampi unas quemadas. Pero... No, pero ahorita creo que las van a meter en bandeja. Sí, igual así, va. Y si las cierran, me imagino que dio solo, porque las van a tapar de arriba con aluminio. Sí. Feliz Navidad a todos, por cierto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Este... Rene. El no, la de... Rene. La de la verdura, Diana. Y Eric. Vaya tres leñas de mola, ahí, 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 un trocito. Ah, chisperito. Pero como me haces, está pelor, no lleva. Chisperito. A pelar. ¿Qué? Ay, no, mira, el lumo no la deja, a ver. Diana dijo, José, que lo va a poner además, aparte de tomar café. Y lavar ropa. Y lavar ropa. Y lavar ropa. Y lavar los bóqueres. Vos bóqueres. Y era en grillito, grillito. Uy, dios, como gente. Ay, pero grillos, grillos, todos hemos quedado admirados con las respuestas del muchachón, vayado. Tiene novia, por WhatsApp, y ya le regaló unos par diaritos. Y este es la barra. Y se llamaban esa, ahí averiguó la gente. Ay, Tony. Este. Ay, me cuenta después. No, bueno, estamos preparando ahí, miren cómo está Gabino. Gabino sopla duro. ¿Y en qué le pueden ayudar los muchachos? Vamos a juntar otro juego para poner a sancuchar la cancilla. ¿A dónde? Hay que pelar verduras. ¿A dónde van? Pelar verduras. Hay que hacer ensaladas. Arroz. Arroz. Bueno, entonces los muchachos... ¿Café para otro ratito? Los muchachos, pues, pueden ayudarle a pelar verduras. ¿Café? Y creo... El café lo vamos a dejar de último, porque si hago el café, no me van a ayudar. Sí. Entonces, creo que le pueden ayudar a pelar verduras y... Y hacer el otro juego, en lo que ustedes... El otro juego necesitaría ahorita para poner ya. ¿A dónde lo van a hacer? A ahí, porque es en la... Ahí no me puede. Bien, pero como aquí vamos a estar pasando, sería... No hay que hacer que me pueda. O donde nosotros no pasemos. Sí, para... ¿Se me va a venir? ¿El chip? Lo que yo siento es el gran nortazo que está viniendo. Y de repente se le ponen. ¿No ves que no dejan que estar todo el nortazo? Jeremia, no puedes levantar ese lazo allí, pues. O ponerle esa varita, porque... Para que no se baje. ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor allá lo compré. Te voy a agarrarlo y no me va a meter. Saúl, ¿qué le parece...? Este, Grillo. ¿Qué le parece la respuesta de ese muchachón? A mí me ha dado sorprendido. Inteligente. ¿Ah? Inteligente. ¿Qué le parece? Se le quitaron un nylon, por el sol. Sí, hijo de... Se le quitaron un gran aguaje ahorita. Aquí lo vamos a venir a hospedar. Hay que estar en los oscuros. Sí. Coppe, coppe, coppe. Mejor, nene, me voy a dejar en los oscuros. ¿Por qué ganó este...? No, mami, ¿dónde se acuerda ese, Grillo? Argentina. Argentina. Yo soy fan de México. No le diga por qué va a meter dentro del horno, Grillo. Ay, pues dígale más, Mami. Mami, a usted le queremos hacer una pregunta, ¿usted tiene novio? Es que aquel muchachón dijo, ¿tiene novio así? Para más, ¿eh? Ni Saúl, ¿vamos Saúl, él, no? No, no, no. Tony. ¿Vamos a ver un grillo? Tony. Estuve hace 30 y... Ah, no, casi 40 años ya, pero ¿y ahora? ¿No? 40 años de mi reino ya, por favor. Estás casado ya. ¿40 años? No, no, ya tengo más, ¿eh? No, hola, ¿cuántos años tienes vos? 31. 33 tiene la Roxana. Sí. Después vamos como con 34. Pero yo estoy más viejo que ella. 35 años de casado nosotros. 35 años. ¿Y usted, Grillo, cuántos años de casado? Es que es un sábado, abriguito. Ah, sí, en la sábado. ¿Cuántos años tiene de casado usted? El humazón que trajía. Siete, David, y levante para acá, viera el humo que viene de atrás. 57 y tiene 26. ¿Cuántos años de casado? ¿Desde cómo les llamaba así en inglés? ¿Mami? Decían que vos de Grillo. Cada año, cada año. ¿El año están? ¿Despertámos? ¿Un año, señor? ¿Todavía no? ¿Ah? ¿Tanchito ese hijo de Grillo? ¿Tanchito ese hijo suyo? Padrastro, este, Grillo. Este, ya agarró fuego el horno. Bueno, ahorita vamos a esperar, juntar el otro fuego para lo que es donde van a poner a cocinar la gallina. Sí, ahorita esperen lo que es más peor porque va a haber una visita como de unas 100 personas que van a venir a visitar. 100 personas. Sí. Con la nueva chicharrama, miren cómo está. Quítenlo entonces. Yo lo quito. Entonces vamos a ir despidiendo este video para verlos en el próximo, en el cual ya vamos a ir avanzando con esto, con el proceso.